Bueno, pues con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, mesa redonda este lunes por la tarde a propuesta de Cruz Roja Albacete. Participaron seis mujeres albaceteñas de diferentes ámbitos profesionales, política, docencia, deporte o fuerzas de seguridad, entre otros. Una actividad con la que Cruz Roja puso en valor el esfuerzo que a lo largo de los años han realizado tantas mujeres en el campo de la igualdad. Gracias.